¿Es el último? Sí, seguramente sí. Seguramente sí. Porque la última vez que nos vimos... Y se te ve... Te ves muy bien. O sea, no se te ve grande. No, la verdad que sí. Se te ve más joven. Físicamente pude hacer una... Una pretemporada muy buena este año que... Que no la había hecho el año anterior. El año anterior, por todo el cómodo de fecha, ya que se habían jugado. Sin ritmo. De arrancar y la pretemporada de este verano fue fundamental para... Con otra cabeza, con otra mentalidad y con mucha ilusión. Gracias. 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 Gracias.